¿Qué tal amigas y amigos seguidores de Producciones Corona? Hoy nos encontramos en un reportaje más, bueno, nos encontramos ubicados acá en el Parque San Miguel de Totón y Capán, en donde llevaremos el siguiente reportaje acerca de la primera feria empresarial organizada por Fundap. Este reportaje fue gracias a Calzado y Confecciones Eloísa. Soy Araceli García y para mí será un placer acompañarles. Ahora nos encontramos en una de las microempresas. ¿Cuál es su nombre? Ingris González. Bueno, bienvenida Ingris a las cámaras de Producciones Corona. ¿Nos podrías explicar un poco de qué servicios estás ofreciendo en esta mañana? Sí, nosotros tenemos a la venta distintas telas para trajes, para pantalones formales, casimires, tejines, ventas de telas para uniformes escolares para este nuevo ciclo escolar 2020. Y también ofrecemos la confección de todo tipo de prendas de vestir, los uniformes escolares y trajes y pantalones. Bueno, algún número de teléfono, redes sociales, pues para que las personas quizá lleguen a visitarla o contraten sus servicios. En mi página web de Facebook, en Vagons, trajes y casimires. Y mi número de teléfono es el 56 66 81 11. Ahora nos encontramos con otra de las señoritas que tiene su micronegocio, es así. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Belvez Rodríguez y nuestro emprendimiento se llama Itzayana. Nuestro negocio es sobre la elaboración de toda clase de productos con materiales reciclados. ¿Se puede dar un poco a conocer sobre cuáles son los materiales que utilizan? Bueno, nosotros si pueden observar acá, lo que estamos reciclando es papel de colores, es papel periódico. Este lo dejamos sin pintar y ya pintado el periódico queda acá. Entonces nosotros realizamos lo que son toda clase de canastos. También realizamos con botes plásticos estos tortilleros. Y aquí se pueden guardar calientitas las tortillas. También tenemos para los huevitos, tenemos también cajas para el té, tenemos joyeritos como este, que se guardan aquí las joyas o chocolates. El tiempo puede ser hasta una semana, porque de primero nosotros clasificamos lo que son los materiales reciclados. A veces el periódico viene sucio, entonces ese se desecha. Y después de clasificarlo empezamos la elaboración. Lleva dos días de secado cada producto y ese es aproximadamente el tiempo que nos llevamos en hacer. Ok, bueno, ¿alguna referencia que nos puedas dar en donde pueden ubicarlos, redes sociales? Bueno, nos pueden ubicar en redes sociales como Eco Artesanías Itzayana o nos pueden llamar al 5690-1320. Nos pueden mandar un WhatsApp y les enviamos nuestro catálogo por digital. También trabajamos pedidos por mayor y menor en estas épocas especiales. Trabajamos lo que son canastas navideñas o así como ese joyerito para regalar chocolates y todo en convivios, eventos familiares y todo lo que se les ofrezca. Nuestro logo, si lo observan acá, es una mariposa, ¿verdad? Porque es la transformación que lleva nuestro producto, que es de un desecho a una obra de arte. Entonces los invito a que no todo lo tiremos a la basura, sino que podamos hacer obras de arte. Y si no, también nos pueden llamar a nosotros y nosotros vamos a traer las cosas y las reciclamos. Bueno, muchas gracias y es así como nosotros debemos cuidar el medio ambiente. Y ahora me encuentro ubicada aquí. ¿Cuál es su nombre? Carmelina Janel y vengo de San Cristóbal, Totoniquepán. En la zona 3 está ubicado mi negocio, ahí vivimos. La empresa que nosotros tenemos, somos cinco los que producimos todo lo que usted bebe, ¿verdad? Como envasados de almíbares, de melocotón, fruta mixta. Estos son pura fruta natural, no tienen nada de preservantes. Lo mismo las mermeladas, los dulces típicos. También elaboramos bolsas plásticas, como también bolsas típicas. Y un poquito más de artesanías, como usted ve, ¿verdad? Eso es lo que nosotros producimos. Bueno, claro que sí. ¿Me podría ampliar un poco también sobre cuánto tiempo le lleva a realizar estas delicias? Los dulces, los higos, esto lleva un tiempo de casi unas seis horas para que se vea así. Y los dulces de tamarindo, esto le lleva una hora nada más para poder elaborarlo. Ahora, el que sí lleva un poquito más de tiempo son los almíbares. Que tiene que uno primero preparar los frascos, pelar las frutas y después ya lleva el proceso ya del almíbar y envasarlos, ¿verdad? Los tejidos de las gorras, pues lo grande lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y dependiendo del estilo, entonces así es el tiempo que lleva. Ahora las gorritas pequeñas, en unas dos horas ya tenemos lista una gorra. Y también los ganchitos, los hacemos en media hora cada uno. Ahora nosotros seguimos con más de las entrevistas, pues nos encontramos acá con un joven que tiene su microempresa acá ubicado en el Parque San Miguel de Totonicapán. ¿Me podrías regalar tu nombre? Mi nombre es José Ángel Vázquez Vázquez y vengo de la aldea de Chipuacu. Bueno, bienvenido a las cámaras de producciones Corona. Nosotros nos estamos dando cuenta que aquí tienen diferentes delicias, ¿verdad? ¿Nos podrías hablar un poco sobre ellas? Sí, por supuesto. Nosotros acá nos ofrecemos lo que es pan comercial y pasteles, donas, cupcakes, por cualquier tipo de ocasiones, ¿verdad? Estamos disponibles y nos pueden encontrar en la aldea Vázquez. Y nos podrían encontrar ahí por el caserío Palemó, primer Palemó de la aldea Vázquez. Y ahí estábamos, las puertas de nuestra panadería están abiertas para ellos, ¿verdad? Y que lleguen a visitarnos y que prueben de lo que nosotros preparamos día a día. Y con gusto los estaremos esperando y atendiendo. El número de teléfono es el 33 45 72 47. Bueno, muchas gracias. Y es así, nosotros seguiremos con más de las entrevistas. Ahora nos encontramos con una de las señoritas que pues en este caso nosotros nos encontramos en esto que es el microempresa de calzado y confecciones Eloisa. ¿Me podría regalar su nombre? Mi nombre es Rutila Juana Zaquí Pásquez. Bueno, bienvenida a las cámaras de Producciones Corona. Y bueno, nosotros vemos diferentes calzados, diferentes trajes típicos. ¿Me podría explicar un poco sobre los servicios que usted está ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo los servicios de venda de sandalias y confecciones y tenemos también trajes típicos de faldas. Estamos sacando eso, estamos mandando también en los Estados Unidos. Ok, bueno, también me podría explicar un poco sobre en dónde se encuentran ubicados para que pues las personas que estarán viendo este reportaje pues puedan adquirir de sus servicios. Estamos ubicados en la aldea Vázquez Cacería Centro. Bueno, claro que sí. ¿Y algún número de teléfono, redes sociales pues para que también se puedan comunicar con ustedes? Número de teléfono es el 3145-1947. Bueno, ok. De esta manera nosotros seguimos acá con más de las entrevistas y pues ya para terminar o finalizar me podría también dar algunas palabras para todos los seguidores pues que como les decía estarán viendo este reportaje pues para que puedan adquirir sus servicios, para que puedan visitarlos y pues adquirir quizá algún calzado, algún traje típico. Solo los quiero invitar para que nos puedan ver y nos puedan visitar en nuestra comunidad y también si necesitan algo nos llaman en número de teléfono. Bueno, claro que sí. Nosotros de esta manera nos encontramos en esto que es la microempresa de calzados y confecciones Eloisa. Nosotros nos encontramos en otra que son de estas microempresas. Bueno, bienvenido a las cámaras de producciones Corona. Me podría regalar su nombre. Florencio Cook para servirle. Bueno, mucho gusto Florencio. ¿Nos podría dar a explicar un poco sobre cuáles son los servicios que usted está ofreciendo esta mañana? Pues los servicios que ofrezco es todo lo relacionado a estructuras metálicas. También trabajamos en enderezado y pintura. Nuestra dirección es en San Ramón, San Cristóbal, Totonicapán. Nos localizamos en el paraje de Chilaguna, aldea San Ramón. Nos pueden contactar al número de teléfono 3490-2639. El mismo número es el WhatsApp. Entonces, para que se puedan comunicar, ahí estamos a la orden para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias Florencio. Y es así como ustedes podrán ir a adquirir el servicio desde San Cristóbal, Totonicapán. Y ahora nosotros nos encontramos con el dueño de otras de las pequeñas microempresas de acá, las que están ubicadas en el Parque San Miguel de Totonicapán. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Antonio Francisco Yashbats. Bueno, bienvenido Antonio. ¿Me podría dar a explicar un poco sobre el servicio que ustedes están ofreciendo esta mañana? Muy bien, nosotros formamos parte de la Escuela de Negocios MBA. A nosotros nos dedicamos a un café internet y los servicios que ofrecemos. más va dedicado a los estudiantes y ofrecemos toda clase de servicios, como investigaciones, impresiones, todo lo relacionado con la computación. Bueno, y ahora nos encontramos con uno de los organizadores en esto que son las microempresas, la primera feria empresarial, es verdad. Y bueno, bienvenido a las cámaras de producciones. Corona, ¿me podría regalar su nombre? Mi nombre es Alejandro Cachay, para servirle. Muchas gracias. Y bueno, como le decía, bienvenido. ¿Nos podría ampliar un poco de información, cómo estuvo en sí la actividad? Pues la verdad es que nosotros como fundación nos dedicamos al apoyo a los microempresarios, fortaleciéndolos en capital de trabajo, en capacitaciones, asesoría. Sabemos muy bien que iniciar un pequeño negocio no es fácil, se requiere de ciertas aptitudes, pero sin embargo, la fundación está tratando de apoyar a los microempresarios para salir adelante. Esto fue organizado a través de un proyecto, verdad, la cual se dedica también a capacitar y a fortalecer a los pequeños microempresarios, verdad, para que salgan adelante. Nosotros estamos ubicados aquí en la 13 avenida, 3 guillón 33 de la zona 2, verdad. ¿Algún número de teléfono, redes sociales? Sí, también nos encuentran en las redes sociales, verdad, como www.fundap, verdad, ahí tenemos toda la información, los demás proyectos, los demás programas que la fundación tiene, con el objetivo de apoyar a todas las personas y las comunidades rurales. Estamos a la orden, verdad, a todos los beneficiarios, a todas las personas que están interesadas en poner un negocio, verdad, querer emprender un negocio, verdad, pueden acercarse a las oficinas que con bastante gusto pues estamos ahí para apoyarlos, verdad. Bueno, muchas gracias y es así como Fundap le ofrece los diferentes servicios para que usted pueda quizá armar alguna empresa y adquirir de sus servicios como bien lo decía. Fundap le ofrece los diferentes servicios para que usted pueda quizá armar alguna empresa y adquirir de sus servicios como bien lo decía.